Rusia asegura que tras el derribo del Sukhoi 24, sus dos ocupantes fueron tiroteados por rebeldes sirios cuando descendían en paracaídas. Uno habría sido herido en el aire y, según Moscú, rematado en tierra. Pero su compañero logró escapar y se encuentra a salvo en una base rusa en Latakia. Moscú también admite la muerte de otro de sus militares al ser destruido el helicóptero con el que buscaba a sus compatriotas. Tres potencias, Estados Unidos, China y Alemania, han llamado a frenar la escalada bélica iniciada con el derribo del cazabombardero ruso por la aviación turca. El presidente Erdogan pone condiciones para retomar el diálogo. Que nadie espere que nos quedemos callados cuando nuestras fronteras son constantemente violadas. Rusia, por su parte, anuncia que disparará con sus barcos desplegados en la costa siria a cualquier aeronave que amenace de nuevo a sus aviones. También instalará en la zona sus defensas antiaéreas más avanzadas. Esta mañana, varias personas han lanzado huevos y tomates contra la embajada de Turquía en Moscú, mientras pedían al gobierno de Putin que responda al ataque de ayer.